Y que me importa a mí, que no me quieras, y que me importa a mí, que me despues. Mira Vale, esto está bueno, uno se pone así como que a bailar y de repente uno dice, bueno, es que ya no le importa que no la quiera, porque lo que la quiere ahora es mucho mejor, porque quien la busca es mucho mejor, y además ella dice, yo soy la patrona. Bueno, lo que sí te puedo decir es que como todo empezó con una historia de amor, amor es amor, y después se la dio. ¿Se la dio? Es el título de una canción, Andy, no sé qué estás pensando, en todo caso ahora se le rompió una cadena. La cadena. En todo caso, si usted quiere saber de qué estamos hablando, es de nuestra invitada de hoy, y sus nuevos temas, la nueva producción de... ¡Ambar! ¡Eso! ¡Puerto Rico es un najao! ¡Ay, Dios mío, estoy feliz! Así es, Boricua, orgullosa de ser Boricua. Así que, feliz de estar aquí con Gaby, una mujer tan hermosa. ¡Ay, mira quién lo dice! Contigo, Andy, que tuve ya la dicha de conocerte, y me encanta todo lo que dices, y cómo hablas, y todo eso. Pero mira, no es que se la dio, es que te la doy. Ah, bueno, se la dio. Se la va a dar igualito. Hace lo que pase, te la va a dar. Te la doy, es el título. Andy, no seas mal pensado. Bueno, sí, te doy la empanada, te doy la sopa, te doy la canción. En mi palabra dicen sopa y seco, y postre. Claro. Bueno, y si se merece el segundo postre, ¿por qué no? Porque se lo tiene que merecer. Se lo tiene que ganar. Claro, eso no es así porque sí. Ámbar, mira, por supuesto, ya la gente se dio cuenta hace mucho tiempo de tu talento, de tu carisma, de tu alegría. Pero además de la versatilidad de todos los géneros que manejas. Y ahora tienes esta nueva producción. ¿Qué géneros manejan estos 12 nuevos temas con los que viene esta producción? Mira, música bailable de principio a fin. Bachata, merengue, merengue umbano, vallenato, fusión de géneros, pero todo tropical. Todo en el género tropical que me ha caracterizado a mí por los últimos 10 años. Amar, sabemos y conocemos tu pasión por la música, realmente tu versatilidad musical. Pero yo creo que cuentes un poco de esa maravillosa relación que tuviste con tu mamá, que ha sido un motor gigantesco en tu carrera, en tu proyección y en lo que has logrado hasta hoy. Ay, Dios mío, mira, se me doran los pelos, como decimos en Puerto Rico. Pues mira, mi mamá ha sido mi gran inspiración. Una mujer que tengo que decir con todo el respeto de todas las mujeres, porque yo soy una mujer que apoyo a la mujer, empodero a la mujer, la admiro y donde quiera que me pare, tendré que decir que aquella persona que hable mal de una mujer está hablando de sí misma. Así que te tengo que decir que mi mamá fue esa gran motivación, esa gran inspiración. Una mujer que era todo amor, una mujer que sin conocerte ya te amaba. Y como dije también, si tú le caías como mal, ella te lo decía para que tú rápido cambiaras y fueras simpático con ella. Era como que era mi colega analista del lenguaje no verbal. Ella decía, tú no me caes bien mal y ya le dijo. Eso, así te lo decía, pero mira, raspado así directo. Pero una mujer noble, una mujer maravillosa, una mujer luchadora que luchó por nosotros. Yo tengo dos hermanos y realmente hasta el último de sus días estuvo luchando. Fue una gran guerrera. Dios la llamó al cielo el primero de julio. No hubiese querido que se me fuera. Era realmente alguien demasiado especial para mí. Pero yo sé que el cielo está disfrutando de su música, de sus chistes, de su alegría. Y sabrá, Dios está cocinando porque cocinaba divino. Bueno, fíjate, ese vínculo no se va a romper jamás. Pero en esta producción sí se rompe algo. Se rompe la cadena. Se rompe la cadena. La cadena se rompe. ¿Cómo es eso? Pues mira cómo se rompe esta cadena. Para seguir con mi mamá, resulta que esta es una canción que yo escuchaba desde niña. Porque a mi mamá le encantaba cantar y en mi casa todo el mundo era músico y todo el mundo cantaba. Y mi mamá parece que cuando le tiraba la pullita a mi papá, pues ella se pasaba con este tema de despecho. Y yo escuchaba el tema, escuchaba el tema, escuchaba el tema. Cuando estuvo ahora enfermita, yo le grabé un tema que le escribí que se llama Abraza la vida. Que era para inspirarla a que se levantara y fuera la persona que ella siempre fue. Lamentablemente se la llevó Diosito. Pero quise darle este honor a ella. De cantarle el tema que ella escuchaba todos los días. La cadena se rompió y se la grabé en Bachata y en Berengue Urbano. Así es que, ¿qué te puedo contar? Esta es una canción que de alguna manera me parece que inspira a las mujeres, Gaby. ¿Por qué? Porque aquella mujer que sea despreciada, aquella mujer que no sea valorada, aquella mujer que el hombre que tiene a su lado no sepa lo que tiene, que se rompa la cadena. Claro. Que se rompa. Que se libere. Mira, y vienen más. Donde una puerta se cierra. Andy, ¿cuántas se abren cuando se cierra la puerta? Y si no busca una ventana también, se mete por ahí. Ah, también, olvídate por donde sea. La emergencia, usted busque por donde se mete. Exactamente, pero mira, en este caso son los pretendientes que se meten. Bueno, que se metan. Y la mujer se puede... Pero tú escoges como un cárcel. Claro. Usted se va metiendo, pero yo voy evaluando a ver si usted puede seguir ahí. Así mismo es. Como digo yo, yo tengo que mirar cuál es el piloto de mi avión, porque este avión no lo puede guiar cualquiera. No puede ser un copiloto, tiene que ser el capitán, capitán. Ay, tú, tú, capitán. Mary, ¿cómo suena esa canción? Regáleme un pedacito. Mira cómo dice. Y que me importa a mí que no me quieras. Y que me importa a mí que me desprecies. Te voy a hacer saber que soy mujer. Y que de mí no se burla si el que quiere. Y que me importa a mí que tú me digas. Que nuestro amor para siempre terminó. Me da lo mismo que me odies o me quieras. Pues de mi parte la cadena se rompió. Se rompió. Se rompió, se rompió y se rompió. Eso, y quedó rota ahí. Y usted no trate de pegar esa cadena. Si se rompió, se rompió. Así mismo, ¿eh? Así es. Es como el cristal. ¿Qué pasa con el cristal? Tú quieres pegarlo con Crazy Glue y con Crazy Glue pega, mi vida. Lo que no está roto es un disco maravilloso, una producción maravillosa que tiene 12 temas y que ya podemos encontrar en todas las plataformas, ¿cierto? Pues mira, estamos ya todavía con el sencillo. Tendremos el lanzamiento antes que termine el año. Este es el cuarto, el cuarto tema de estos 12. Así que tiene que estar pendiente. Vamos a recorrer tus redes para que la gente vaya y esté pendiente. Claro que sí, arroba ámbar musical. Usted busque ámbar musical, no es ámbar con E, es A-M-B, de bueno, A-R, ámbar musical. Mire, yo le voy a decir solamente una cosa a la gente de Puerto Rico. Yo no sé qué ustedes le dan de comer a esas muchachas, pero lo verdad es que cada día que viene una mujer de Puerto Rico, uno dice qué bellas son. Si usted cree que ámbar es bella en las plataformas digitales, véanla en vivo, mi gente. Es bellísima. Ay, gracias, Andy, gracias. Igual que Gaby, hermosa. Yo creo que lo más lindo que tiene una mujer, ¿sabes qué es? ¿Qué? Que proyectes tu belleza interna en el exterior. Porque si no tiene belleza interna, puede ser Miss Universe y no vale nada. Y eso es lo que haces tú, mi reina. Así es, mi reina. Esta es tu casa, por favor. Muchas gracias. Ya lo sabes, vaya corriendo y entre a Ámbar musical. Ámbar musical. Esta cadena no se me ha roto, Gaby. Así que todo está bien. ¿No se te ha roto la cadena? O sea, que la tienes ahí. Ah, pues tú estás bien. Se me rompió una cadena del pasado, pero yo no la voy a pegar. Ah, no la pegues. Ya se rompió. Ya se rompió. Pero bueno, mi querida Gaby, hacemos una pequeña pausa. Y al regreso, tenemos más música para todos ustedes. Así es. Y si estás online. Dale click que ya venimos. Otros mejores que tú, a mí me están esperando. Otros mejores que tú, a mí me están esperando.